¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy estamos aquí chavales para intentarnos pasar el Broly de la Red Zone, ¿vale? Con este man de aquí, ¿vale? Links al 10, lo tenemos Rimbus, lo tenemos con 12 adicional y 9 de crítico para aquel que le interesa Así que vamos al lío, hemos probado antes para enfocar un poquito la pasiva y tenerla un poquito más chetada No ha sido posible, ¿vale? No hemos podido chetar al personaje lo muchísimo que nos gustaría Porque el equipo era, pues eso, el típico equipo que no funciona, ¿vale? En este evento, eso hemos llevado antes Así que vamos a ver cómo lo podemos llevar El evento está difícil, ¿no? ¿Qué os voy a contar, gente? Si sabéis perfectamente de qué va este evento y lo rápido y fácil que nos matan Así que vamos a ver qué tal podemos hacer con este personajazo, ¿vale? Como siempre ya sabéis, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, dejad un like, suscribiros al canal Y a ver qué pasa ¿Vale? Ya os digo, vamos a perder bastante chicha, sobre todo en Ki, sobre todo en ataque extra Porque este personaje se da ataque extra más 7 Y Ki más 1 Por cada personaje de... ¿Cómo se llamaba? Por cada personaje de la categoría Dragon Ball Seekers o GT Heroes Y no vamos a tener gran cosa Eh... Hemos perdido un par de personajes, tío No salta el stun, increíble Increíble Para un turno que tengo, digo Vamos a ir un poquito de relajeo, tal, no sé qué Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Ahí está Perfecto A ver qué tal lo hacemos, ¿no? Sin tener a los personajes chetados Para poder linkear y demás, ¿no? Que al final también Pues es un poco Esa la curiosidad que podemos llegar a tener Eh... ¿Con quién lo quiero linkear? Porque ahí Va a ser el gran dilema Este personaje, chavales Me digo que no linkea con nadie Aquí tenemos dos links Y aquí tenemos tres, ¿vale? Lo vamos a mantener con el man que tiene tres ¿Vale? Simplemente pues para ver un poquito más de chicha Insisto, hemos perdido un poquito de ki Y el personaje literalmente Estamos giga, mega, hiper castigados Y a ver qué tal ahora Pues es un poco el daño Antes, pequeño spoiler En el mejor turno que hemos tenido Hemos puesto al personaje En... 11,2 millones Pero luego en el turno siguiente Por algún tipo de razón Ha bajado a 6 o 7 Algo así No sé Veremos qué pasa Ya sabéis que el support de Trunks Es bastante, bastante top Así que Ahí estamos Hasta que damos un poquito de defensa Vamos a ver qué tal lo hace ahora 6,9 ¿Vale? Bueno, de momento post Insisto, no tenemos La pasiva Entera de este man ¿Vale? Que es al final Lo que más nos interesa aquí El personaje Post super ataque Los básicos se los tanquea Los super ataques Comprobadísimo De que no, ¿vale? Ahora vamos a echar Un vistacito A lo que es la pasiva De este personaje Que está muy interesante O al menos a mí personalmente Me mola bastante Y vamos a poder Estaquear un poco Con pan Ajá No está mal esto, ¿eh? No está nada mal Poder estaquear Al menos con la mía Que es la que no tiene dupes La otra creo que tiene un dupe Si no me equivoco Y con esto podemos hacer Alguna cosita Más o menos interesante Vale Al menos que pueda hacer algo, tío Que pueda Sí, pero la pasiva De esto No tiene nada que ver Con lo que teníamos En el turno O no La pasiva, ¿vale? Antes Para poder solucionar Todo el dilema este ¿Vale, gente? La pasiva de este personaje Es Defensa más 77 Ataque y defensa más 77 Cuando tiene un super ataque Y ataque más 77 extra Si es un ultra super ataque Aquí más uno Ataque más 7 Por cada aliado De la categoría Buscador de la dragobola O héroe de GT ¿Vale? En el equipo En el equipo No en turno ¿Vale? Por lo tanto Nos da igual Estar acompañado De 2 o de 4 De lo que sea En plan Al final lo que cuenta Es lo general del equipo Key más 3 Y una adicional Y Key más 3 Y adicional Key más 3 adicional Y alta probabilidad De críticos Si todos los aliados Que están atacando En el mismo turno Son de la categoría Buscador de la dragobola O GT Heroes ¿Vale? Que eso obviamente No va a ocurrir Hasta que Tengamos A pan Por el barrio ¿Vale? Ya os digo Hay cositas Que a mi Personalmente No me ha acabado De molar mucho Como están escritas Porque Sobre todo Lo de Lo de que El personaje El personaje Necesita obviamente A personajes De buscadores De la dragobola Y tal Pero En el equipo No tiene por qué Ser en el turno Entonces Poco random Los 3 básicos En Goku Super Saiyan 4 ¿Me los va a aguantar? Ya os digo Ha habido Ha pasado algo Que hemos pasado De 11,2 millones A 6 Y a mi eso Me ha dejado loco Porque al final Yo sé que el support Del Trunks Es un pedazo De support Que no tiene sentido Pero Pero claro Bien de damage ¿No? Yo creo que al final El daño que tiene El personaje Es bastante bueno Pero No deja de ser Pues eso Un personaje Un poquito random ¿No? Está bien Tiene un uso Muy limitado Lo quiero probar En Lo quiero probar En la categoría De En la leader skill De Ahora no me va a salir El nombre A ver Si estaba Primera de turno ¿Qué hacía? Ah mira No Me da igual Esto Vale Lo quiero Quiero probarlo En la categoría De Goku y Vegeta Super Saiyan Creo que ahí El personaje Puede hacer Al menos Alguna cosita Perdemos Todos los buffos De Dragon Ball Seekers y tal Pero yo creo Que al final Nos renta Yo creo Porque el personaje Ahí comparte Mucho mejor En links Pero claro No sé yo No sé yo Si vale tanto la pena No sé si pierde Pierde mucho O qué Es un personaje En un spot Un poco raro ¿No? Es lo típico Pero bueno La animación está guapa Es el opening Sin más Está ahí El daño Yo es que antes Lo he puesto en 11 millones Tío No me parece mal daño No me parece mal daño Poner al personaje En 12 millones Antes ya te digo En plan de Easy ¿No? Con Con crítico ahí Bastante chetado Y demás Dudo que 11 millones Sea algo Que sea limitado En plan Ha sido un turno Que literalmente No hemos forzado Nada ¿Vale? En plan No hemos No hemos forzado Absolutamente nada Vale Vamos a ver Ya que estamos aquí Le metemos así ¿No? O Pan sería capaz Aquí ya Pues tenemos unos Poquitos mejores de links Pero es que Me temo que Pan Se lo va a hacer ¿No? Me temo de que Ezi A ver que pasa Si nos matan Obviamente tampoco pasa nada A ver que pasa ahora A ver cuáles son los stats Ahora ya vamos un poquito mejor ¿Vale? Y 7,4 millones A ver en el próximo turno Porque en el próximo turno Vamos a estar con Pan Vamos a estar con Trunks Y Giru Y... Y para adelante ¿No? En plan No sé Se le nota que El Eza Es Old Eza ¿No? Vale Aquí vamos a hacer esto ¿Y qué es? Lo que debería de Faser Bueno Lo que tengo que hacer Es tirarme un ítem No sé ni por qué hablo A veces tío A veces me doy cuenta tarde ¿Sabes? Digo en plan ¿Cómo que voy a hacer? Pan aquí en verdad Puede estar bastante Bastante bien Porque si el multihit Es antes de que nosotros Peguemos El personaje obviamente Ahí va a pillar Va a meter bien fuerte Y nos vamos a quedar No ítem Contra el último Broly Porque ahí va a ser El testeo guapo ¿No? En plan Este es el multihit Al final Pues ya sabes Como es el multihit Es una lotería En plan de Ah, mataste Ah, no Ah, tiro super ataque Antes que tú No puedes hacer nada Es un poco random ¿No? Por desgracia Pero bueno Ahora en teoría Deberíamos de tener El turno ¿No? En mayúsculas Todos que te giro Por lo tanto Crítico Alto chance de crítico ¿No? Sí, 50% de crítico Un ki más 3 extra No multihit ahora O sea que Multihit después ¿No? Vale, bien Perfecto Ok Uno Dos Vale, pues Pues nada No quiero morir Gente Espero que me respeten Espero que me respeten Voy a tirarme Otro ítem Espero que respeten Mi decisión De no querer morir Aquí puedo hacer esto Aquí puedo hacer esto Y aquí vamos a pillar 10 orbes Hay un chance De que Pan Mate a Broly Existe el chance Ahí estamos Jaxton, tío No más Existió el chance Y existió, gente Es que era jugar Sera mucho Poner al Al Goku ahí ¿No? Tío Qué mala suerte, man Qué mala suerte Y aquí Yo creo que voy a mantener Este turno ¿No? Yo creo que sí Que esto es mejor Para todos Yo creo que sí Que esto al final Es lo mejor Mala suerte, tío Qué mala suerte La verdad Porque ese turno Yo personalmente le tenía Mis esperanzas depositadas ahí 52k Este hasta que no está Que full defensa, pues realmente se queda un poquito Ahí wonky, ¿no? Nada Vale Claro, a ver, es que este personaje Funciona, yo creo que lo que le falla a este personaje Así, pum, dato No entiendo por qué este personaje no es support Porque tiene toda la pinta de ser support ¿No? En plan de yo que sé, es Goku de pana Con pan de pana y con tru de pana Karen, muchísimas gracias por la suscripción En plan, yo Creo y entiendo que este personaje Debería de ser support, 100% En plan, debería de ser Buen pana, debería de ser, pues eso El que cuida, ¿no? De la peña Uh Tremendo pánico me da aquí, ¿eh, gente? ¿Vamos a intentar la deleteación o qué? Es que estamos muy lejos de matar al man Qué bruto es lo de pan En plan, así por toda la cara 11 millones, tío Tiraremos el Dokkan Attack Seguimos con una rotación Full de... full de GT 4 links No support Los básicos yo creo que a lo mejor sí, ¿eh? Fua, se va a venir doble super ataque en este turno Estoy muerto Yo creo que estoy muerto A no ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 6 millones solo pan, ¿eh? Yo pensaba que iba a estar en mejores stats 11 millonardos Yo creo que sigue pegando un poquito más, ¿no? El... Los gods aquí No le quiere dar otro 6,9 Pocho, tío Es que el turno que hemos tenido ahí El chance Lo hemos perdido, ¿no? 2, 3 No saltó el crítico 125 mil por básico Dolor, gente Dolor Dolor Y creo que esto ya es Esto yo creo que es la explicación Del por qué estos personajes No, gente ¿Vale? En plan de Creo que no hace falta hacer absolutamente nada más Si hubiésemos muerto Por culpa del Goku Super Saiyan 4 Sí que lo repito Pero como hemos muerto Por culpa De este man Yo creo que es Lo más Lo más aceptable, ¿no? Yo creo que esto No es hacerle justicia al personaje Pero sí que es un poco enseñar De qué pie cojea, ¿no? Y eso que se da Defensa más 33% Cuando tira un Ultra Super Ataque Que antes no ha pasado Pero bueno Seguíamos teniendo No sé, gente Un personaje Del 4 de Agosto de 2022 Un poquito random Me esperéis, chavales Que os haya gustado el vídeo Dejarle un like to flama Nos vemos en la siguiente Chao, chao ¡Ay!